¿Qué pedo chotas? ¿Cómo están? Hoy andamos aquí en la playa, la verdad es que me siento como en el capítulo del Chavo del Ocho donde se van a Acapulco Pero veníamos grabando unas cosas para brokers y se me ocurrió pues hacer un videíto rápido No quería dejar pasar el momento para hablarles un poco de qué es lo mejor que he aprendido estando en Mérida Y la verdad es que en algunos podcasts que estuve sacando, pues les hablaba de mi parte personal, ¿no? Pero ahora quiero platicarles lo mejor que yo he conseguido estando en Mérida Y para eso invité a Alma porque aquí andábamos nosotros grabando ¿Por qué? ¿Por qué invité a Alma? Porque me he dado cuenta que en los dos años y pico que llevo viviendo en Mérida Lo mejor que he obtenido ha sido la gente que he conocido Esto es tanto a Alma, que la conocí y comenzamos el proyecto de brokers Como a unas de mis grandes amigas que realmente me han estado ayudando y me han apoyado desde los primeros momentos que nos conocimos Gente con la que he echado la borrachera, gente con la que tengo ya buenos recuerdos de cosas que nos han pasado Y haciendo un recuento de todos estos datos, me di cuenta que de todo el tiempo que llevo en Mérida Sin importar dónde he vivido, sin importar lo que he pasado, sin importar nada Pues realmente lo mejor que me he llevado ha sido la gente que he conocido Entonces quería compartirlo con ustedes porque al final del día hoy estoy acá, ya han pasado un millón de cosas Pero lo más importante que ha pasado en mi vida ha sido gracias a las personas que he conocido A ver Alma, ¿Qué es lo más valioso que has conseguido estando acá en Mérida? Número uno, paz, tranquilidad, estabilidad económica Y número dos, definitivamente las relaciones que vamos estableciendo ya sea con los compañeros, amigos de trabajo Y de verdad, a mi me encanta, me encanta Mérida, me encanta Yucatán Porque vean nada más estas bellezas de playas, los lugares a donde podemos ir, todo nos queda súper cerca La verdad, no sé, estoy maravillada con el estado de enamoradas Ya nos pusieron perra de fondo Pues sí, la verdad es que este video puede ser muy cortito porque realmente lo que quería compartir con ustedes Es que varios me han dicho en el grupo que tenemos de Whatsapp Y también me han dicho a través de los comentarios del canal Que están a días de llegar a Mérida y me preguntan siempre lo mismo Oigan, oye Don Scrap, ¿Qué es lo que me recomiendas hacer allá? ¿Qué me recomiendas para que me la lleve más tranquila estando allá? Y yo les he dicho muchas cosas, pero hoy que estaba justamente aquí Que estamos platicando de los planes que estamos haciendo para Brokers El avance que ha tenido Brokers, el apoyo que ha tenido Brokers de todos ustedes Me he dado cuenta que sí, en efecto, yo te diría Cuando llegues a Mérida, lo primero que tienes que hacer es ser abierto a conocer personas Porque no sabes realmente cómo estas personas te pueden ayudar No sé cuántas personas te hayas topado en tu camino, Alma Que sean claves para que hoy puedas estar aquí Donde estamos trabajando en tema de Brokers Que a lo mejor no las habrías conocido si no estuvieras acá en Mérida Digo Sí, definitivamente, Marisol es una de ellas Marisol es una de las personas que llegando aquí a Mérida Fue desde que las conocí, que fue mi compañera de trabajo Hoy es una gran amiga Y creo que, y ella como forranea Ahora sí que tuvo ese sentimiento en su momento cuando llegó a Mérida Y la verdad pues me ha abrazado Me siento en familia con ella Por ejemplo, hoy es domingo, estamos aquí trabajando Pero si yo le dijera estoy en la casa solita, me dice vente a la casa O sea, creo que Marisol es una persona que ya estaba establecida aquí cuando yo llegué Y me ha ayudado muchísimo Eso, ese punto es importante Cuando ustedes lleguen acá, sean abiertos Por ejemplo, donde sea que trabajen o si estudias La gente que vayas conociendo comienzan a ver como amigos potenciales Como gente que a lo mejor hoy es mi compañero de trabajo A lo mejor hoy es mi compañero de clases Pero también puede ser un amigo potencial Una persona que no sabe que más adelante te puede abrir las puertas de su casa Saben que una cosa que es muy difícil cuando nos venimos a vivir acá solos Y no traemos familia o no tenemos familia Realmente tienes que irte haciendo una familia Ya saben que dicen que los amigos son las familias No sé qué, las familias que uno elige, ¿no? Pero pues en la realidad es Esta gente de la que te vayas rodeando Trata de que sea gente chida, que sea gente buena No te vengas con la idea de Ay, me van a tratar mal O voy a andar a la defensiva para que No, no, no Sea abierto Te lo juro por mi vida que te vas a encontrar gente muy chida Como la que yo me he encontrado Alma, eh, solecita Me cae muy bien, esa toda madre Este, gente que es de fuera Pero también curiosamente tengo varios amigos que son yucatecos Y que me han arropado bastante bien Que me han dado tips Que me han enseñado significados de palabras con las que me albureaban Que me han, este, enseñado como socialmente yo poderme incluir en grupos Con gente que es yucateca Para evitar como ese rechazo Realmente ellos como yucatecos, buen pedo Me han ayudado a podérmela llevar más tranquila Entonces lo que yo siento con ustedes La responsabilidad que yo siento con ustedes De decirles, ok, te la quieres llevar más tranquila Comienza a conocer la gente con la que te rodeas Y disfrútalo Cosas que a mí me han encantado de la ciudad Son sus lugares, sus bellezas, su comida No, no, no ¿Qué es lo que más te ha encantado de Mérida, Alma? Pues la verdad yo no puedo hablar nada negativo De verdad A los lugares a donde he llegado a vivir Los vecinos siempre son súper amables Este, un día se salió mi perrita y me la fueron a regresar La verdad Estuvo genial Porque luego, luego se dan cuenta Quien es nuevo en el vecindario Y pues ahí quiero saludar Presentarse Es algo que acostumbran aquí Y me gusta, me gusta mucho Este, la comida Me encanta la comida Y bueno, ayer Hoy nos desayunamos unas cochinitas Gracias amigo, me salvaste la vida Fíjate que ayer fui a comprar unos estrites Ahí en Francisco de Montejo Buenísimos Los de la Mazorca Que te comentó Adri Y me encontré una persona O sea, una señora Y me dijo Oye, ¿Dónde has comido una buena barbacoa? ¿No? O sea, es un tipo de cosas Que padre Y ya le dije Mira, sabes que ahí en la 60 Por el tecnológico Y una barbacoa deliciosa Pero sí De pronto Hay gente que pues Extraña la comida De su lugar De su origen Hay lugares para comer aquí Muy ricos O sea, puedes encontrar Pozole, tacos Barbacoa, tamales Hay unos tamales deliciosos Que me encantan De... Ay, ¿Cómo se llama este lugar? Ay, no recuerdo ¿Te acuerdas donde Mi tía nos compró unos guaraches? Ah, este... No me acuerdo Pero bueno Ya les pasa Aquí seguramente Les está quedando el dato De cómo se llama Sí, sí, sí Bueno, entonces La verdad Por comida no he sufrido Que es lo más importante Que yo siempre he dicho Al lugar que vayas Lo que vas a recordar Siempre es la comida La comida Y dicen Cuando te mueras Te llevaste lo comido Y lo he bailado Ahí está Entonces Yo por comida Pues no he sufrido Aquí están mis cachetitos No, yo tampoco ¿Cómo se podrá ver? Pero la verdad Es que bueno Ya como Para concluir este clip Que la verdad Que lo que quería era Como compartir Este momento de reflexión Con ustedes Es Olvidémonos De... Digo Es muy normal Extrañar la ciudad Donde vienes Y evidentemente Está bien Pero tratemos De sacar de nuestra cabeza El quiero seguir Estando donde estaba Y comencemos A tomar en cuenta El dónde estamos Y a disfrutarlo Y a conocerlo Y se los juro Que una vez que vivan En Mérida Tienen este lugar A 20 minutos A 20 minutos Entonces Lo mejor que ustedes Pueden hacer Cuando vienen a vivir acá Así sean La primera vez Que salen de sus pueblos Como dice mi mamá Este... Disfruten el lugar Donde estén Disfruten Mérida Lo que a mí más Me ha gustado de Mérida Ha sido La gente que he conocido Los lugares Que he podido conocer Adaptarme a una nueva vida Me sacó de mi zona de confort Y me ayudó a crecer Hoy me siento Con una madurez Completamente distinta En la forma de ver la vida De justo hace un año Que este canal se creó Porque no lo saben Pero hoy 14 No es el exacto Pero tiene como 4 o 5 días de desfase Que el canal se creó Entonces La verdad es que A un año de que esto pasó Estar aquí Con gente que he conocido Gracias al canal Platicaron con ustedes Que gracias al canal También ya hay varios Que ubico Que si Por ejemplo Sandy Perlita Suba Este... Luis Mis cosas Déjame guardar mis cosas Mencionaste a Chuba Suba y se me perdió Así 50 baros De golpe Jorge Josué Josué Tengo dos Jorges Dos Josué Se los juro Este... Anaí Un chingo de gente Christopher Que se los juro Que desde el principio Y este... ¿Cómo se llamaba? Este... Aurora 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 Que ya tiene rato Que no la veo en el canal Pero que siempre estuvo ahí Sandia Real Se los juro No quisiera dejarlos a todos Pero no me puedo acordar de todos Pero todos ustedes Iram Oye si es cierto Iram Que siempre está ahí pendiente También este... La verdad es que todo eso Todo eso Es gracias a que algún día de mi vida Sin importar las razones Sin importar el motivo Decidí irme a Mérida Y comenzarla a disfrutar Cuando yo creé el canal Pero bueno Les decía que cuando yo creé el canal Llevaba dos años Viviendo en Mérida Y hasta que pasé dos años De una etapa De adaptación difícil Porque no me atrevía todavía A soltar a la ciudad De la que venía Me dolía Y comencé a disfrutar Mérida mucho más Y en un año He hecho mucho más De lo que hice En dos años Viviendo acá ¿Por qué? Porque saqué de mi mente Todo eso De... De... Venir arrastrando Todavía mi pasado Por decirlo así Y comencé a disfrutar Mérida Como... Cinco turistas Que vive todos los días De verdad Descubriendo algo nuevo La ciudad es hermosa La gente es chida Y pues eso es lo que Les quería compartir Chavos Estamos grabando cosas Para Brokers Que ya pronto van a ver Alma Despídate Porque ya nos vamos Pues la verdad Sí Lo que yo les puedo aconsejar Es eso Al lugar que vayan Adáptense Amen Cuidan Cuiden Conozcan Hagan amistades Porque eso es lo que vale oro Definitivamente Y ver todas las cosas positivas Porque la verdad Ahora sí que Tu forma de vivir la vida Es la que te llevas Y si tú piensas Que la vida es mala Pues en todos lados A los que vayas No lo vas a disfrutar En cambio Si tú estás dispuesto A cambiar A adaptarte Y a disfrutar Créeme Que te va a ir maravilloso Sí Entonces chavos Toda la gente Que yo he invitado al canal Todos los que han visto Que colaboran en el canal De alguna forma Gracias al canal Los he conocido Y hemos terminado Teniendo alguna amistad Y eso está chingón Hoy comparto mucho Mi canal con Alma Porque pues ya saben Que somos socios Y que somos amigos Y que estamos trabajando Muchas cosas juntos Y me gusta mucho La forma que ella también Tiene para ver Pues cómo funciona La vida de Foráneo Entonces Eso es lo que les quería compartir Y pues ya saben Este tipo de cosas Youtubers Suscríbete al canal Deja tu comentario Acuérdate que va a venir El video de la mueblería Entonces suscríbete Y que para los que están llegando Así todavía no saben De qué hablo Bueno Voy a hacer un video Mostrándoles las mejores mueblerías O las mueblerías En las que ustedes pueden Amueblar su casa Porque veo que muchos vienen Ya tienen su casa y todo Pero no saben dónde Comenzar a comprar Entonces Eso lo vamos a ver Yo creo que este miércoles Lo vamos a subir Así que chavos Pendientes Suscríbanse Compártanle Todo este tipo de cosas Gracias Bye